El IBEX terminó abril con luces y sombras, al perder un 1,18% en el mes. No obstante, el selectivo lo hizo mejor que las principales bolsas europeas y recorta la brecha que arrastraba desde el primer trimestre. Los futuros del Dutch alemán perdieron un 4,11%, mientras que los futuros del Eurostock retrocedieron en el mes un 1,8%. En medio de la temporada de resultados trimestrales, las dudas sobre Grecia volvieron a estar en el pensamiento de los inversores. Este viernes, el IBEX cerró plano, al avanzar 5 centésimas hasta los 11.385 puntos. El dato de crecimiento del PIB español fue lo más destacado del día, al mejorar las previsiones previas con un avance del 0,9%. Hoy presentó resultados Banco Popular. El beneficio de Popular se elevó un 6% hasta los 91 millones en el primer trimestre. La acción fue la más destacada del IBEX, al avanzar un 6,62%. La banca, en general, cotizó en verde. Solo en pérdidas estuvo BBVA, con un retroceso del 1,04%. Por el lado contrario, IAG perdió un 3,56%. Bolsas y mercados españoles un 2,85%. E Indra, envuelta a la operación púnica, cayó un 2,4%. Lo realmente interesante de la sesión está en que se demuestra que el IBEX presenta una zona de soporte en el rango entre los 11.258 puntos mínimos de hoy y los 11.276 puntos mínimos del 22 de abril. Explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.